En el año 1944, el peso de una computadora era de 4.500 kilogramos. Una computadora portátil moderna pesa alrededor de 2.7 kilogramos. ¿Cuál es la proporción del peso entre una computadora de 1944 comparada con el peso de una computadora portátil moderna? Expresa tu respuesta como la razón entre dos números enteros. Pues bien, para encontrar la razón o proporción entre dos cantidades, pues yo tengo que tomar la primera que me dicen son los 4.500 kilogramos de la computadora de 1944 y si esto lo expreso como el cociente con los 2.7 kilogramos de una computadora portátil moderna, he obtenido la razón o proporción que hay entre ellas. Pero nos están pidiendo que la respuesta sea expresada como la razón entre dos números enteros. Algo tendríamos que hacer aquí para tener números enteros tanto en el denominador como en el numerador. Y bien, pues una idea que nos viene a la mente sería recorrer el punto decimal del 2.7 una posición, pero hacer esto es equivalente a multiplicar por 10. Si yo multiplico por 10 el denominador, tengo que hacerlo en el numerador para conservar la proporción, entonces multiplico también por 10. Y esto es lo mismo que multiplicar por 10 y dividir entre 10 o multiplicar por 1, porque 10 entre 10 es 1. Y bien, veamos a qué es igual esto. Bueno, si yo multiplico 4.500 por 10, obtengo 45.000 y en el denominador obtengo 27. Y podríamos decir que con esto ya terminamos, pero hay algo más que podemos hacer con esta expresión que tenemos aquí y podemos simplificarla. Observamos que 45.000 es divisible entre 45 y entre 9, y 27 también es divisible entre 9. Lo que vamos a hacer es dividir entre 9 y dividir entre 9 al 27. Y lo que voy a obtener es que 45.000 entre 9 es 5.000 y 27 entre 9 es igual a 3. Y con esto hemos terminado. Obtenemos la razón o proporción que nos solicitan expresada con números enteros. Gracias por ver el video.